¡Hola curiosas y curiosos de la historia! ¿Sabías que Napoleón Bonaparte, el estratega militar francés del siglo XVIII, fue uno de los responsables del desciframiento de la escritura jeroglífica? ¿O que Thomas Young, el famoso físico británico, estuvo a punto de ganarle la carrera por descifrar la piedra de Rosetta a Jean-François Champollion? Curioso, verdad? Pues de todo eso vamos a hablar hoy. Además, me ha ayudado en el guión mi amigo Marc Mateos, amante de la cultura egipcia y que tiene una relación muy fuerte con aquel país. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! INTRO Era el 17 de mayo de 1798, y un espectáculo como pocas veces antes se había visto en Francia, tenía lugar. Más de 400 navíos con 50.000 hombres, entre ellos unos 10.000 marineros, además de 700 caballos y 1.000 cañones, partían desde el puerto de Tolón. Al mando, iba el general Napoleón Bonaparte, un genio de la estrategia con aspiraciones de superar la leyenda de Alejandro Magno. ¿Cuál era su objetivo? Pues bien, querían cortar la comunicación entre el Imperio Británico, que era su gran rival, y sus colonias en Asia, con el fin de dejarles sin suministros. Y ojo, que la misión se mantuvo en secreto para la grandísima mayoría, por miedo a concesiones en caso de captura por parte de la flota británica, que por aquel entonces dominaba el Mediterráneo a sus anchas. Pero, al parecer, la idea no era una conquista militar, no no, o al menos, no al 100%. La prueba de ello, es que junto a esos 50.000, se encontraban 167 sabios de las más variopintas especialidades. Dibujantes, arquitectos, matemáticos, ingenieros, lingüistas, antropólogos y un largo etcétera. Para que veas curioso, en ese grupo, había personalidades de la talla de Vivant Denon, un artista de gran renombre, que llegó a ser el primer director del Musee Central de la République, el actual Louvre, o incluso también el matemático Jean-Baptiste Joseph Mourier, uno de los precursores de la termodinámica. Pero que es conocido, sobre todo hoy en día, por las llamadas series de Fournier, las cuales actualmente tiene enormes utilidades. La misión de ese grupo, era el de catalogar, estudiar, analizar y, en última instancia, publicar un compendio, lo más completo posible, de los lugares que visitarían en ese viaje. Y es que, en pleno siglo XVIII, Egipto era un lugar misterioso, al que muy pocos europeos se habían adentrado. Y lo poco que se sabía de su cultura, había llegado a través del redescubrimiento de los clásicos, tanto griegos como latinos. Así que, una vez en Egipto, los militares franceses tuvieron que luchar contra los otomanos por el territorio. Pero mientras, los sabios se esparcieron por el país, río arriba, y fueron documentando todo cuando encontraron. Lo hicieron desde el delta al norte, hasta Aswan, al sur, donde no pudieron llegar más allá. Y por doquier, observaron, alucinados, como los monumentos antiguos estaban repletos de unos dibujos incomprensibles a sus ojos. La leyenda decía que eran mensajes encriptados del conocimiento egipcio, que contenían secretos como la vida eterna. Alucina mandarinas. Evidentemente, el Imperio Británico no podía permitirse perder las rutas terrestres hacia Asia, por lo que el general Nelson mandó su temible flota hacia allí. Una flota superior a la francesa, y esa flota la envió a Egipto. Así que, por su parte, el ejército francés intentó proteger la costa, reconstruyendo antiguos fortines. Y el 19 de julio de 1799, mientras un batallón comandado por el general Pierre-François Bouchard buscaba piedra para restaurar uno de esos fortines en la ciudad de Rashid, o también llamada Rosetta, descubrió, en una edificación en ruinas, un gran bloque de piedra grano diorítica con inscripciones en jeroglífico. Y aunque la parte estaba muy dañada, se podía ver una escritura desconocida, pero también una escritura en griego. Bouchard, como buen ilustrado que era, sabía leer griego, y en la piedra leyó lo siguiente. Este decreto de Ptolomeo V, deberá inscribirse en carácteres sagrados nativos y griegos. Por lo que el valor de esta piedra, para entender la escritura jeroglífica, era evidente, pues se trataba de tres versiones del mismo texto. Eureka! Pues bien, la batalla acabó con una derrota flagrante de los franceses, que perdieron casi la totalidad de su flota. Napoleón, sin embargo, logró escapar a Francia, donde asumiría el poder en noviembre de 1799. Sus tropas, abandonadas a su suerte en Egipto, pactaron la rendición al Imperio Británico en 1801. Y en ese pacto, todas las propiedades francesas, que hubiesen adquirido en Egipto, pasaron a manos británicas, entre ellas, claro, la Piedra de Rosetta. Pero eso sí, podrían conservar los manuscritos y los dibujos, y de esta manera, pudieron conservar las copias que Bouchard había sacado de la misma. A partir de ese momento, y siguiendo las creencias sobre el contenido místico de la escritura jeroglífica, ambas potencias se lanzaron en una carrera sin cuartel, para lograr descifrar esa escritura. Unos, con la piedra original, que pasó a formar parte del Museo Británico, y los otros, los franceses, con sus copias y dibujos, para intentar descifrar lo que allí decía. Y poco a poco, los mejores sabios de ambas naciones, fueron enfrentándose al problema, enfocándolo de diferente manera, pero todos iban hacia un callejón sin salida, y al final, los dos países abandonaron, porque parecía imposible descifrar el problema. Uno de esos sabios, era el físico británico de gran renombre Thomas Young, quien, entre otras cosas, realizó el experimento de la doble rendija. ¿Os suena verdad? Sí, sí, ya que demostró la dualidad entre onda con la partícula de la luz. Y eso que Young, nunca había sentido especial interés por las lenguas, pero por aquellas cosas de la vida, en ese momento estaba bastante paradillo, y le resultó bastante interesante resolver el problema, ya que él lo veía como un puzle lógico. Debido a lo fragmentario de la parte jeroglífica, Young empezó sus pesquisas por la zona central, íntegra, de una escritura que hoy conocemos como demótica, o también llamada popular, y que es una versión muy estilizada del propio jeroglífico. Y viendo la ingente cantidad de símbolos diferentes que tenía, Young dedujo que esa escritura no podía ser alfabética, por lo que algunos de esos símbolos, debían representar palabras o conceptos enteros. Y su trabajo fue tan minucioso, que en 1814, ya había logrado traducir hasta 76 palabras demóticas. Y lo hizo todo a partir de la identificación con la parte griega del texto. Años antes, en 1761, Jean-Jacques Barthélemy sugirió que los nombres de los reyes estaban enmarcados dentro de lo que llamó cartucho, un círculo ovalado con uno de los lados rectos, que es muy similar a los cartuchos de pólvora las de los soldados franceses de esa época. Asimismo, un orientalista francés llamado Silvestre de Sassi, había postulado la idea de que, posiblemente, los nombres extranjeros a Egipto, como los reyes Ptolomeos, que eran de ascendencia griega, se escribieran mediante la representación fonética en idioma egipcio. Tal y como sucedía curiosamente con los textos chinos, con los nombres occidentales en la escritura china. Y uniendo esas dos teorías y viendo que en la parte jeroglífica de la Piedra de Rosetta había unos cuantos cartuchos, la mayoría de ellos, con los mismos símbolos en su interior, Jean logró descifrar el nombre de Ptolomaius, Ptolomeo en escritura jeroglífica, identificando así los símbolos para las letras Ptolms y lo que creyó que era el Tritongo Ayo. Lo que fue, sin duda, un avance muy pero que muy importante, pero no era ni mucho menos suficiente como para entender nada más, pues leer un nombre griego, o sea, extranjero, no demostraba saber leer la escritura del antiguo Egipto. Y por eso, al poco, Jean se aburrió del problema, y lo fue dejando de lado, dándolo por imposible. Pero en 1790, en la localidad francesa de Fignac, nacía Jean-François Champollion. ¿Te suena verdad? Pues bien, debido al entorno sociopolítico, en plena Revolución Francesa, que le tocó vivir siendo muy pequeñito, su escolarización no empezó hasta que tuvo siete años. Su hermano mayor, Jacques Joseph, que por cierto, sentía gran interés por la historia, vamos, como tú y como yo, tuvo que hacerse caso del pequeño Jean-François hasta 1798, que fue el año que se tuvo que trasladar a Grenoble, así que el crío, tuvo que aprender a leer y dibujar por su propia cuenta. Pero resulta que el niño, fue un genio dotado por los idiomas, pues a la edad de ojo nueve años, ya dominaba el griego y el latín, y empezó a interesarse, con grandes avances, por el árabe, el hebreo, el siriaco y el caldeo. Vaya tela con el niño, eh. El destino quiso que a los doce años, conociese a Joseph Fuguié, el matemático, el famoso matemático, que por aquel entonces, estaba a cargo de la publicación del libro Descripción del Egypte, que recogía las investigaciones que la expedición de sabios había realizado en Egipto. Champollion quedó tan impresionado por aquellos hallazgos, que se prometió a sí mismo descifrar esa escritura. Sí, sí, ese fue el reto de un niño de doce años. Así que entre 1804 y 1807, cuando Jean-François tenía entre 14 y 17 años, aprendió de forma autodidacta el italiano, el inglés, el alemán, y lo que sería su mayor ventaja en la carrera, para descifrar los jeroglíficos, el copto. Sí, sí, lo que oyes, el copto. Y es que, el copto era la última etapa evolutiva del idioma de los faraones, y que, mezclado con el griego, había sobrevivido como idioma residual en ciertas regiones egipcias, por lo que aún podía ser hablado y aprendido. De hecho, incluso hoy en día, aún se usa a modo litúrgico en la región egipcia de Quena, al norte de Luxor. Brutal, ¿eh? Pues bien, por sus tratos con conservadores de París, Champollion tuvo acceso a las reliquias que, con cuentagotas, iban llegando de Egipto, y analizaba todo cuanto caía en sus manos. Pero, a diferencia de lo que había hecho Jung, Champollion se centró en la parte jeroglífica de la Piedra de Rosetta. Y uno de esos documentos, que cayó en sus manos, fue una reproducción de unas inscripciones, que se hallaban en un obelisco, que un lord británico se había hecho trasladar, desde el templo de Philae, en Aswan, hasta su mansión en Dorset. Sí, sí, ya veis que al pijo le gustaba el arte. Y curiosamente, al igual que con la Piedra de Rosetta, esa inscripción estaba en jeroglífico y griego, y en ella, aparecían los nombres de Cleopatra y Ptolomeo, dentro de cartuchos, que por lo que se demostró así, la hipótesis de Jung, acerca de la traducción del nombre de Ptolomeo. Pues había coincidencia de caracteres en el nombre de Cleopatra, estos que están marcados con un asterisco. Y así, se añadieron algunos caracteres más a esa lista. Pero Champollion seguía sin saber leer más que transcripciones de nombres griegos en jeroglífico. Y para él, eso era bastante merder. Así que Champollion necesitaba algún nombre genuinamente egipcio para poder ir más allá. Y el destino quiso que le llegasen unos manuscritos que reproducían unos cartuchos encontrados en unos templos muy, muy al sur de Aswan, en la localidad de Abu Simbel, donde unos aventureros habían logrado llegar. Las historias sobre ese lugar recóndito indicaban que se trataba de templos mucho más antiguos que la época griega de Egipto, por lo que era una ocasión ideal para Champollion. Y en esos cartuchos, había unos símbolos que reconoció automáticamente, los símbolos de la letra S del cartucho de Ptolomeo. En ambos, además, había un símbolo intermedio común y dos símbolos, un círculo y un pájaro, que era aún desconocidos. Empezó por el primero de ellos. De sus estudios sobre la piedra de Rosetta, Champollion reconoció el símbolo central, como algo que, en todas sus apariciones, en la versión griega del texto, siempre iba ligado al concepto de nacimiento, que en copto se decía Misa. Por lo que, suponiendo que ese símbolo sonase algo parecido a la palabra copta, tenía que ser Mise más S En cambio, el primer símbolo, como un disco, creía que podría representar el sol, que en copto se llamaba Rai. Así que, juntándolo todo, Champollion obtuvo la palabra Raimises, cosa que sonaba y mucho, al nombre de un muy conocido faraón, que conocía por las escrituras de los clásicos y también por los listados reales egipcios, como el sacerdote griego Manetón. Claro, se estaba refiriendo a Rameses o Ramsés. En cambio, respecto al otro cartucho, se fijó que se había reemplazado el símbolo del sol, por el de un ave, un ave con el pico curvado, y que parecía que era un ibis crestado. Según los libros de Herodoto, que Champollion conocía, el dios egipcio de la sabiduría y la escritura, se llamaba Thoth. Dicho dios, era asimilado a los ibis crestados. A parecerles que, hundiendo su pico en el agua para beber y pescar, hacía lo mismo que una escriba con su pluma en el tintero. Así, reemplazando el nombre del sol Ra por el de Thoth, Champollion obtuvo Thothmises, que le llevó a otro de los grandes nombres de reyes egipcios. Se estaba refiriendo a Thothmes, o también llamado Thothmosis. Era el 14 de septiembre de 1822, y ante tal revelación, Jean-François Champollion gritó bien fuerte, «Je tiens la ferre, ya lo he resuelto». ¿Y sabéis qué pasó? Pues que el tío, ante tal emoción, cayó desmayado al suelo. Champollion cayó destrozado. Y es que había cumplido su sueño, y solo con 31 años. Así que, el 27 de septiembre de ese mismo año, publicó su famosa Lettre de Dessier, en la cual explicaba al mundo los inicios de lo que sería el desciframiento de la escritura jeroglífica, a la que aún claro le quedaba mucho camino por recorrer. El gran triunfo de Champollion fue que descubrió cómo se articulaba la escritura jeroglífica, algo que era muy complejo, más que la traducción de todos los jeroglíficos. Y con esa clave, nació la Egiptología como ciencia. El Antiguo Egipto es la única etapa de la historia, que cuenta con estudios propios, debido a su enorme abasto en tantísimas ramas del conocimiento. Y en ese momento, su literatura, su religión, su ciencia, su medicina, su astronomía, su arquitectura y un largo etcétera, empezó a abrirse al conocimiento de toda la humanidad. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué os ha parecido toda la historia de Champollion, de Napoleón, de la verdad? Me lo puedes poner en los comentarios. Me encanta leerte. Y a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí. Es brutal. Y si no es suscriptor, pues no sé qué hacer. Dale ya a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.